El tercer certamen de modelismo estático Ciudad de Algeciras se va a celebrar en el museo los días 18, 19 y 20 de octubre. El evento tiene como objetivo fomentar y divulgar los conocimientos militares y poner en valor el patrimonio histórico militar de la comarca. Ha sido impulsada por la Asociación de Militaría de Algeciras, el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y la Universidad de Cádiz. La entrada a la exposición será gratuita para todo el público que podrá contemplar figuras de soldados, vehículos civiles y militares, dioramas y viñetas. Una exposición que actúa también como concurso en el que la organización de la Asociación Militaría ofrece a los participantes el reconocimiento a las mejores obras, un reflejo en miniatura del patrimonio histórico que representan las unidades militares de distintos países. Animar a todos los algecireños y a mucha gente no sólo del campo de Gibraltar, de nuestra provincia de Cádiz, sino de otros puntos de España, que sabemos que estos días, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre, se van a congregar aquí en el Museo de Algeciras. No sólo tienen que ser obras militares, sino en el ámbito civil, como por ejemplo buques. En estos tres años que llevamos ya, o en estos dos años anteriores que hemos celebrado, hay gente que ha aportado grandes obras, por ejemplo, galeones, o dioramas de construcciones civiles. El evento, en sus dos ediciones iniciales, ya consolida al que Cilas como un referente del modelismo, no sólo a nivel provincial, sino también nacional.